sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en el contexto del proceso de paz en Colombia. Me acompaña en la mesa por parte de la Secretaría Ejecutiva Selene. Les pido comprensión. En unos minutos se incorporan mis colegas, pero tenemos una agenda muy cargada hoy. Y aquí también se incorpora la comisionada Rosmarie Antoine. Y saludamos la presencia y los representantes de las organizaciones solicitantes de la audiencia, dignamente representadas por ustedes. Muchas gracias. Lo mismo que también saludamos a la digna delegación del ilustre Estado de Colombia. Les cederíamos el uso de la palabra a la representación de las organizaciones solicitantes por un espacio de 20 minutos. Buenos días a todos. Un saludo cordial en nombre de las autoridades indígenas del Departamento del Cauca. Mi nombre es Eduardo Camayo, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. En términos generales, vamos a hacer uso de la palabra a cuatro personas, compañeros que están a mi derecha. María Ovidia, integrante del equipo de derechos humanos del CRIC. El consejero Helmis, también consejero mayor del CRIC. El consejero Vicente Otero, que va a hacer un énfasis en el tema de comunicación, coordinador del programa de comunicaciones del CRIC. Queremos, en esta ocasión, hacer énfasis en varios puntos que tienen que ver con la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en el Cauca, especialmente, y Colombia. En primera medida, hacer referencia a las sentencias de la Corte Constitucional, sentencias que han salido en favor de los pueblos indígenas, y que, pues, en el momento tenemos que decir mucho de ello. El segundo tema, la situación de conflicto armado en Colombia, situaciones que violentan los derechos de los pueblos indígenas en todo el Cauca y Colombia. El tercer tema, protección para pueblos indígenas y medidas cautelares, ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para pueblos y autoridades indígenas y líderes indígenas. El quinto punto, el acceso a la justicia a los pueblos indígenas en la búsqueda de proteger las prácticas de exterminio, situación que se presenta grave, deficientemente, en la situación en Colombia. Violaciones de derechos a la tierra y al territorio. Otro de los temas fundamentales que nosotros hemos venido planteando en Colombia y en el Cauca, especialmente, la situación de los derechos a la tierra y el territorio. Otro de los temas principales, violaciones del derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada. Entonces, como bien sabemos, es un derecho fundamental para los pueblos indígenas de carácter internacional, y que, por lo tanto, es necesario mencionar sobre la situación de este proceso de consulta previa, libre e informada. El otro tema, sobre la minga social, indígena y popular en Colombia, una de las que se hizo recientemente en las dos últimas semanas. Queremos mencionar situaciones que sucedieron en el marco de esta minga social y comunitaria y popular en Colombia. Que esta minga, pues, fue no solamente del Cauca, sino del nivel nacional, en el marco de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Otro de los puntos, los pueblos indígenas y la propuesta de paz en Colombia. Una iniciativa que tenemos desde hace varios años, especialmente desde el año 2012, que se presentó la propuesta del gobierno nacional y que hasta hoy hemos insistido en la forma de cómo se debe construir paz en el país Colombia, y especialmente con los pueblos indígenas que vivimos en este territorio. Otro de los temas que afecta a la situación de derechos de los pueblos, la intimidación a la amenaza y al asesinato de comunicadores indígenas. Situación que, pues, venimos haciendo práctica de ello, de la comunicación indígena en todo el país y que, de alguna manera, ha sido estigmatizada, limitada en los términos culturales y de manera que podemos, tenemos también que mencionar. Finalmente, unas conclusiones que estarán en el informe general que vamos a presentar, que ya se radicó, y unas recomendaciones y unos anexos de todo lo que hemos mencionado y lo que hemos, nosotros, actuado en cada uno de los territorios en defensa de nuestros derechos. Entonces, pues así brevemente quiero dar esa, la generalidad de los temas que vamos a tocar y a continuación la compañera María Ovidia, que es integrante del programa de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, nos hará un sustento muy breve de cada uno de los temas que estamos tocando. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Saludar a esta audiencia y agradecer enormemente por la posibilidad que se le da a los pueblos indígenas aquí en la Comisión Interamericana. Vamos a hablar un poco, para dar conocimiento a la comunidad internacional a través de esta audiencia, la situación de los pueblos indígenas en Colombia, especialmente en el departamento del Cauca. Quiero dejar un precedente ante, aquí a la presencia del Estado y ante la Comisión, lo siguiente. Es cierto que hay acuerdos, pero estos acuerdos se han hecho por la movilización y la presión de pueblos indígenas. No es cierto que haya una voluntad del Estado para proteger a los pueblos indígenas. En esa medida quiero empezar por las sentencias de la Corte Constitucional. La T-025 y sus autos conexos. Es cierto, se ha logrado avanzar después de tanto tiempo en unas mínimas cosas, pero hay que dejar claro aquí que no hay garantías para avanzar en la implementación tal cual como se había ordenado en la Corte Constitucional. Entonces, tenemos muchísimos retrasos, no se han cumplido las órdenes, no se han cumplido los tiempos. En esa medida, como dejo claro, no se ha cumplido a la cabalidad como ordena la Corte Constitucional la protección de tanto el exterminio físico como cultural de los pueblos indígenas. Quiero dejarlo claro porque hay veces en estas audiencias se dice, sí, ya está todo acordado, está bien, todo está bien y eso no es cierto. Queremos dejar precedentes sobre ello, reconociendo que bajo la presión del movimiento indígena se ha logrado hacer unos acuerdos, pero son simplemente acuerdos y no cumplimientos. En ese sentido, tenemos varias cosas que plantear aquí y es que en el tema del plan de salvaguarda del 004, pues hasta ahora no se ha implementado ninguno y ya llevamos cuantos años. Y en esa medida, el tema del 092 que tiene que ver con la situación de las mujeres indígenas y todas las mujeres, hay una situación grave ahí y es que no se ha logrado, primero porque es un tema de mujeres, entonces por el hecho de ser mujeres se sigue aplicando la fórmula de discriminación y se sigue dejando de último y eso es gravísimo para el tema de pueblos indígenas. Entonces hay que tener muy en cuenta esto y verificar realmente esta situación. Y bueno, los demás autos que el gobierno sabe que la Corte Constitucional ha expedido para tema de pueblos indígenas. En esa medida, queremos hablar un poco del conflicto armado. Que la situación de los pueblos indígenas en conflicto armado, tenemos unas situaciones gravísimas y en esas situaciones gravísimas, y eso sí no está acordado, no ha habido voluntad de acuerdo, eso no está entre los acuerdos que ahora el gobierno hablará. El tema de la militarización de los territorios indígenas y la vida de los pueblos. ¿Por qué ese tema afecta muchísimo a los pueblos indígenas? Tenemos bases de alta montaña instalados en sitios sagrados. Está el tema del Berlín, que es muy conocido, Cerro Sagrado, que eso ¿qué implica? Instalar allí un grupo armado, sea del Estado o no, implica la desarmonización y el exterminio cultural de los pueblos. También tenemos la situación de incorporación de los jóvenes indígenas al servicio militar. Ustedes saben que eso es cierto, que el CRIC ha tenido que hacer muchas gestiones para devolver a los jóvenes que se incorporan al servicio militar para poder que los entreguen. Entonces, no se está cumpliendo esto que está contemplado constitucionalmente. También sigue el enamoramiento de las mujeres por parte de los grupos armados y de la fuerza pública. Hay denuncias donde se enamoran a las niñas. No sé, la estrategia yo creo que sí se sabe, pero eso no se corrige, no se pone freno a estas situaciones. Entonces, también tenemos que el tema de delitos de violencia sexual. El delito de violencia sexual en territorios indígenas por parte de grupos armados y también las fuerzas militares. Se han hecho las denuncias, yo sé que la fiscalía está acá, pero realmente no hay un resultado donde digan realmente de los 600 casos que hay en Colombia no hay resultado y informe, lo hemos pedido, frente a cómo va el tema de la investigación, cuáles son los responsables, cuáles son los fines, dejando claridad que los delitos de violencia sexual tienen una estrategia de exterminio, porque el hecho de acceder a las mujeres, su cuerpo por la fuerza, es una estrategia de sometimiento y un mensaje de aterrorizar a la comunidad y de vertebrar la integridad de la familia y los pueblos. Hay otra cosa que también se da en el tema del conflicto armado y son los retenes instalados en las habitaciones de las comunidades. Esos retenes que hacen para hacer controles de movilidad por la fuerza pública, pero también por los otros grupos armados, donde no se respeta el convenio internacional humanitario. Seguidamente con eso también tenemos los señalamientos. Hay señalamientos, el hecho en Colombia, por reclamar, por decir que tenemos derechos a ser diferentes y a vivir en equilibrio, pues también vienen señalamientos, vienen amenazas y asesinatos. Y ahí quiero, en el tema de asesinatos, el gobierno aquí presente sabe que un ejemplo, porque hace rato escuchaba que se hacen denuncias y no se dicen cómo ni cuándo, pero nosotros saben ellos que eso ya está compulsado, el tema del asesinato del comunero de Caldono, Fabián Cuetio, asesinado por la Brigada 29. Con ellos hemos tenido muchísimas dificultades y es también el tema de la tortura, donde se cogen a comuneros, se los tortura, se los amenaza para que digan que son integrantes de la FARC o de algún grupo armado. También está el desplazamiento forzado dado en la vereda Los Quingos, en el suroccidente de Colombia. Allá, después de todo el tema del bombardeo y todo eso que se ha hecho en persecución a las fuerzas de la FARC, pues la comunidad es la que está sufriendo graves afectaciones, donde encontramos desplazamiento forzado de 540 personas, en febrero en Los Quingos, donde se les mina la escuela, los puestos de salud y todo eso, y la gente tiene que quedarse a la intemperie más de un mes. Y no se haya atención y respuesta inmediata en el tema humanitario. También tenemos el desplazamiento forzado que se ha dado por el derecho a la tierra, un caso de la comunidad de raíces, donde son desplazados violentamente y realmente no se da una respuesta eficaz. Después de tres meses de ganar una sentencia de tutela, se empieza a hacer esta tensión. Entonces, la situación, como hemos dicho y retificamos, los pueblos indígenas, no es solamente cosas coyunturales, sino que el Estado colombiano debe revisar estructuralmente realmente cómo se va a garantizar el equilibrio y la convivencia y lo que hoy la Corte Constitucional y los convenios internacionales ha hablado de enfoque diferencial. Entonces, seguidamente, quiero dejar de presente el tema de la violación al territorio como espacio de vida. Queremos retificar y queremos enfatizar que los pueblos indígenas, nuestro territorio es la garantía de vida. Mientras no haya ese territorio libre, armónico, pues muy difícil podremos hablar de paz. En esa medida, en la violación al territorio, tenemos los confinamientos, que hay controles y retenes donde tienen que decir los comuneros para qué llevan, cuánto llevan, y eso es algo que hay que revisarlo, señores gobierno y la Corte Interamericana, hacer seguimiento frente a esta situación. El control a la movilidad, que a determinadas horas, hay que decir cómo moverse o no moverse, entonces la situación no es que sea tan fácil y tan buena en Colombia en términos de la sociedad civil y específicamente los pueblos indígenas. Y a eso le agregamos el tema de las solicitudes mineras en territorios indígenas. Ustedes saben que todas las solicitudes mineras están en territorios indígenas y por hablar de un número, 501 solicitudes mineras en territorios indígenas. Entonces, se nos ha dicho que los pueblos indígenas frenamos el desarrollo. Claro que lo frenamos porque no queremos un desarrollo extractivista, un desarrollo acumulativo, sino que queremos un desarrollo que permita la vida y el equilibrio entre todos. Y ustedes saben que el tema minero, pues ese sí va a acabar con nosotros. Porque se dice de minería ilegal, pero no se dice de todos los destrozos que hacen las multinacionales y todo lo que ocasiona el desequilibrio ambiental cuando se hace toda esta serie de trabajos. Y en esa medida, la intimidación y las amenazas y asesinatos de nuestros comunicadores, porque son los que no tienen patrocinio de un lado ni de otro, sino que tienen el mandato de las comunidades para divulgar todas las situaciones que están pasando en términos de derechos humanos. Entonces, dejamos de presente aquí el tema y el caso de Tierra Adentro con el tema minero en el Cerro de Piznos, y el páramo de Barbillas, que es muy importante que se haga una verificación y se mire cómo está el Cerro de Barbillas, donde se ha arrasado con el frailejón y ustedes saben que el frailejón demora 100 años para restituirse y que eso no solamente es para los pueblos indígenas, sino que es para todos, nos facilita el equilibrio y el oxígeno. Y también la contaminación de materiales que dejan en los sitios donde se asientan estas bases militares no degradables. Eso está contaminando y acabando con todo el equilibrio. Y la violación al derecho de la consulta previa no se está haciendo realmente como se debe hacer. Y entonces, es muy importante revisar eso. Y paso un poco a hablar del derecho a la movilización y la protesta social. Yo sé que no solamente lo reclaman los pueblos indígenas, sino que lo reclamamos toda la sociedad. Y en eso, es muy importante revisar la criminalización de la propuesta como un derecho fundamental que se le está negando. Ahí, seguidamente, está el señalamiento que todo aquel que le da el mandato a la comunidad de salir aparece amenazado, asesinado, y bueno, y todo lo que pasa en Colombia, que eso no es una mentira, eso es verdad. Las amenazas, y aquí queremos hacer en el informe vienen todas las amenazas, entre eso, la última que hacen lo que hoy estaban hablando de los paramilitares. Sería muy importante, señor gobierno y señores comisión, que no solamente se hable de lo físico, se hable realmente quiénes son los intelectuales, quién le dan la orden a estos grupos y por qué a los indígenas y por qué a aquellos que reclamamos equilibrio y cómo vivir en paz en Colombia. Es muy importante mirar a dónde están las raíces de estas cosas. Y en esa medida, pues es urgente que eso se haga. También un poco decir que el tema de paz es muy importante para que haya paz en Colombia, es muy importante la revisión estructural de todo aquello que significa para tener una paz. Si no hay eso, yo creo que es muy difícil hacerlo. Y la participación de los pueblos indígenas efectiva y como debe ser un derecho para la sociedad colombiana. Perdón, este, va a intervenir un minuto. Sí. Puede ser un minuto. Por favor. Bueno, quiero saludar a toda la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de parte de la Consejería Mayor del CRIC. También agradecer por este espacio. Pues yo quiero comentar específicamente sobre las medidas cautelares que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año de 2009, enero de 2009. Desde ese momento se emitieron 32 medidas individuales, cautelares y tres colectivas para decirles de que estas medidas no se han implementado en un 100% en el territorio colombiano y más para nosotros como beneficiarios porque estas medidas no han sido acorde con la manera como nosotros vivimos en el territorio. Estos esquemas están diseñados para una zona urbana pero no nos garantiza nada estas medidas en la zona rural porque nosotros nos desempeñamos en la zona rural, en las montañas, en cada uno de nuestros territorios y eso hace de que nosotros aún continuemos vulnerables ante las diferentes amenazas que hemos tenido. Por lo tanto, nosotros sí queremos que la Corte Interamericana revise cómo están funcionando internamente allá en el país con la Unidad Nacional de Protección porque hemos tenido muchas dificultades no sólo en el esquema sino también en el tema administrativo. Nosotros como beneficiarios tenemos derecho a un guardia pero en el pago no se ha sido cumplido. Nosotros no podemos asumir a una persona de nuestros recursos porque igual no es nuestra responsabilidad por lo tanto exigimos de que eso realmente se cumpla y que la Corte Interamericana también no nos levanten estas medidas porque es como el único medio que tenemos para al menos denunciar porque nuestras vidas continúan en peligro últimamente con la movilización que hicimos a nivel nacional de levantamiento indígena en octubre nuevamente llega un pampleto de los rastrojos señalando a personas a la consejería mayor a todo el sistema de comunicaciones indígenas que manejamos a nivel nacional y esto lo vemos con mucha preocupación igualmente otro pampleto que lo emiten desde avionetas no sé si es la fuerza aérea pero hay que investigarlo porque nos preocupa tenemos amenazas de la fuerza pública amenazas de las mismas FARC de los paramilitares por lo tanto nosotros no miramos esas garantías para nosotros estar en nuestros territorios y eso sí le pedimos aquí que está el gobierno que implementemos esas medidas de seguridad porque ponen en riesgo la pervivencia de nuestras comunidades y el bienestar y el buen vivir de cada una de nuestras comunidades indígenas aquí va vamos a hacer como una denuncia ante la corte del tema de comunicaciones que lo vemos con mucha preocupación las comunicaciones indígenas es un sistema que lo hemos implementado para comunicar para denunciar para informar a nuestras comunidades pero en este momento se ve amenazada porque hemos últimamente tenido amenazas frente a nuestros comunicadores comunitarios en cada una de las comunidades indígenas entonces el compañero Vicente Otero coordinador de comunicaciones del CRIC hará esta respectiva denuncia y nosotros como consejería si sugerimos de que se evalúe se haga seguimiento a las diferentes sentencias y mandatos que han emitido a nivel internacional y a nivel nacional pero que no se han venido cumpliendo entonces nosotros si sugerimos de manera reiterativa de que se exija este cumplimiento como no muchas gracias muy amable le ruego que si solo sea un minuto se ha rebasado el tiempo asignado muchas gracias voy a aprovechar el minuto lo máximo muchas gracias simplemente para dejar el precedente en que existe un riesgo permanente sobre los comunicadores indígenas los que estamos de alguna manera en el derecho legítimo de la defensa de la libertad de expresión de los pueblos nos preocupa como en este momento hay 43 estaciones de radio indígenas que están amenazadas tenemos un comunicador asesinado en el año 2010 del norte del cauca y nos ha tocado que desplazar a otras regiones del país a 14 comunicadores indígenas el tema este de comunicación quizás nunca aparece en estos escenarios pero es importante dejar este precedente de que los pueblos tenemos nuestra propia dinámica de defender nuestros territorios a través de estos medios pero estamos supremamente preocupados por esta vulnerabilidad yo dejaría hasta ahí porque yo creo que el informe es muy claro que le vamos a dejar por escrito y antemano muchas gracias claro y lo leeremos con atención tenga la seguridad muchas gracias por la comprensión de las limitaciones del tiempo tiene la palabra la delegación del estado muchas gracias señor presidente señoras comisionadas a los señores peticionarios un cordial saludo efectivamente se ha mencionado el pronunciamiento de las sentencias de la corte constitucional pero déjenme decirles que el propósito del gobierno colombiano ha sido el de hacer un país cada vez más justo más inclusivo y más respetuoso de los pueblos ancestrales de su cultura y su territorio es por ello que desde la posesión misma del presidente santos ante los pueblos indígenas en la sierra nevada se ha dado un carácter diferenciado a las políticas públicas que atañen a esas comunidades es importante reconocer cómo la constitución política de 1991 abrió para los pueblos indígenas espacios amplios relacionados con el ordenamiento territorial la apertura de espacios políticos y sociales de participación tanto para dichas comunidades como para los demás grupos étnicos en especial la circunscripción especial indígena para el senado y la circunscripción especial para los grupos étnicos y sobre todo el reconocimiento del carácter multietnico y pluricultural de nuestro país y la garantía a los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas no es una cifra menor señalar que las comunidades indígenas correspondientes al 3.5% de la población colombiana tienen el 30% del territorio nacional el estado ha desarrollado marcos jurídicos y ha implementado múltiples políticas para su protección adicionalmente han abierto espacios de participación y recientemente se han logrado acuerdos con estas comunidades los cuales serán detallados en el desarrollo de esta audiencia igualmente la protección de los pueblos indígenas es un asunto prioritario incluso en el marco del proceso de paz reconocemos el valor del acompañamiento internacional y el apoyo que han manifestado las iniciativas del gobierno en búsqueda de la paz en ese sentido valoramos que como estado y nación se nos permita construir el mejor camino que nos lleve a la consolidación de una paz estable y duradera en concordancia con esto y reiterando lo que afirmó el presidente santos ante la asamblea general de las naciones unidas agradecemos el apoyo que la comunidad internacional le ha brindado al gobierno y al proceso pero les pedimos que respeten el derecho de Colombia de buscar la paz pues garantizamos que lo haremos en pleno respeto de nuestra tradición democrática sin duda alguna el conflicto y la violencia por la que hemos pasado todos los colombianos ha afectado ha golpeado atrozmente a todo lo largo del territorio muchas de las acciones señaladas han sido crueles desplazamientos violencia sexual minas antipersonal reclutamiento de niños asesinatos secuestros extorsiones y lamentablemente parte de este dolor ha caído inmisericordemente sobre los indígenas por lo cual nos sentimos afectados todos los colombianos por eso el gobierno del presidente Juan Manuel Santos está empeñado en solucionar el conflicto armado y precisamente por ello se ha garantizado la presencia de aquellos que ostentan el uso legítimo de la fuerza pública que son nuestras fuerzas armadas agradecemos el apoyo de la comunidad internacional al proceso de paz por lo mismo les pedimos el respeto de Colombia a buscarla dentro de nuestra tradición democrática en materia específica de protección en el marco de la unidad nacional de protección se ha implementado un programa con enfoque diferencial para atender su situación de riesgo el cual complementa los esfuerzos de las fuerzas armadas sea esta la oportunidad para reiterar la voluntad del gobierno en cabeza del presidente santos de proteger los derechos de todos los ciudadanos incluyendo los de las poblaciones indígenas en el desarrollo de esta audiencia nos referiremos de manera específica a las medidas adoptadas para mitigar el impacto del conflicto armado permísanme ahora presentarles a los demás miembros de la delegación del gobierno en primer lugar va a hablar la doctora Alma Viviana Pérez directora del programa presidencial de derechos humanos y derecho internacional humanitario seguidamente hablará el doctor Pedro Santiago Posada director de asuntos indígenas del ministerio del interior después el doctor Daniel Ávila director del programa presidencial para la acción integral contra las minas antipersonal antipersonal y Andrés Villamizar el doctor finalmente hablará en nombre como director de la unidad nacional de protección muchísimas gracias gracias buenos días comisionados comisionada y consejeros y señora María Ovidian el gobierno nacional reconoce el impacto que tiene la violencia resultado del conflicto armado en la integridad física y cultural de los pueblos indígenas de Colombia en general y en particular de los pueblos de la región del Cauca entre otras regiones especialmente afectadas y en razón de ello por esto por esto es que resulta indispensable darle fin a un conflicto armado de más de 50 años de duración y el actual proceso de paz es precisamente la mejor oportunidad que hemos tenido en los últimos años para lograrlo y esto hace que sea un imperativo llegar a un acuerdo final con las FARC-EP que nos permita de una vez por todas terminar el conflicto armado interno y garantizar que esas graves violaciones a los derechos humanos sean parte del pasado la decisión de no acordar un cese al fuego ni zonas de despeje obedece a dos objetivos primordiales en primer lugar tiene que ver con la finalidad misma del proceso de paz que es terminal con el conflicto no regular su continuación este objetivo es el resultado de las lecciones aprendidas de experiencias anteriores donde la definición de concesiones tácticas y de seguridad redundó en perjuicio de la discusión sobre temas sustantivos el hecho de no iniciar la discusión sobre un cese bilateral de hostilidades antes de llegar a acuerdos para la terminación del conflicto armado tiene también como propósito la protección de la población la experiencia del Caguán dejó como lección aprendida que la desmilitarización de zonas del territorio nacional como resultado de acuerdos de cese al fuego genera más victimización de la sociedad civil la determinación de las condiciones de desmovilización y dejación de las armas se discutirá cuando se aborde el punto 3 del acuerdo general y será cuando se llegue a un acuerdo sobre este y los demás puntos de la agenda de conversaciones que se podrán garantizar las condiciones necesarias de parte y parte para la terminación definitiva del conflicto armado entre el gobierno y las FARC y P pero esto no implica de ninguna manera que las medidas existentes en términos de protección y garantías de seguridad para los pueblos indígenas como colectividad y para sus miembros individualmente considerados no sean exigibles en este momento al contrario las medidas que ya existen y están a cargo de entidades como la policía nacional la unidad nacional de protección la defensoria del pueblo con el sistema de alertas tempranas entre otros son exigibles y constituyen parte de la respuesta estatal a las reclamaciones de seguridad frente a las amenazas de vulneración de derechos por la violencia armada derivada del conflicto por la violencia derivada del conflicto armado así mientras la mesa de conversaciones busca llegar a acuerdos en el menor tiempo posible y mediante diálogos reservados y en el exterior el gobierno no descuida la estrategia de seguridad y continúa adoptando las medidas necesarias para proteger a todos los colombianos finalmente queremos recalcar que es prioridad del gobierno nacional garantizar la más amplia participación posible de la sociedad civil en el proceso de conversaciones en La Habana y por esta razón es que valoramos la participación de las comunidades y organizaciones indígenas por supuesto del CRIC en los foros nacionales que se han realizado sobre el primero segundo y cuarto punto de la agenda de conversaciones también en las mesas regionales realizadas por el Congreso y a través del envío de propuestas físicas y electrónicas a la mesa a través de dichos canales la mesa de conversaciones ha recibido y analizado más de 250 propuestas de alrededor de 30 organizaciones y comunidades indígenas de todo el país y en este sentido el gobierno reitera por supuesto la invitación a las comunidades indígenas a continuar utilizando estos mecanismos de participación que han demostrado ser una herramienta directa de hacer llegar su voz a la mesa de conversaciones y una forma efectiva de contribuir en el propósito principal de este proceso que es el determinar el conflicto interno quiero darle entonces la palabra al director de comunidades indígenas del ministerio del interior que referirá acuerdos recientes y otros temas que han planteado los peticionarios muchas gracias un saludo muy especial señor presidente a las demás comisionadas que lo acompañan a la consejería mayor del cric en cabeza de eduardo y a todos los acá presentes yo quiero como tocar distintos temas lo primero sería el tema de autos los autos le viene haciendo un seguimiento a la corte constitucional de hecho en el mes pasado tuvimos una audiencia pública donde hubo participación de 102 pueblos que hacen parte de colombia con los pueblos específicamente de los planes de salvaguarda que son 36 y donde se expusieron los distintos desarrollos que han venido teniendo las quejas que ellos presentan en cuanto a la implementación y demás entonces quiero que esto se tenga muy claro porque la corte tiene que dar un pronunciamiento la corte viene haciendo seguimiento en esto tenemos ciertas problemáticas y es también los tiempos cuando la corte despide el auto la corte habla de seis meses cuando se empiezan las negociaciones con las organizaciones y con los pueblos el programa de garantías por ejemplo que es el general se hace con las organizaciones nacionales los planes de salvaguarda se hacen con cada uno de los pueblos ellos mismos no acatan los tiempos de los seis meses los procedimientos participativos las rutas que hay que plantear las negociaciones financieras los procesos de construcción participativa de los autos no dan para los seis meses y los indígenas y los pueblos no se acogen a los seis meses o sea desconocen los seis meses entonces estos tiempos es una contradicción y de pronto la corte en su momento no midió los alcances de lo que era la determinación del tiempo para la ejecución de los autos sin embargo en esto tenemos avances importantes y queremos dejar claro a la comisión de que la corte está haciendo un seguimiento directo y hará un pronunciamiento después de este análisis y de estas audiencias que tuvo queremos también recalcar que hay espacios de diálogo permanente nosotros tenemos la mesa permanente de concertación la comisión nacional de derechos humanos la comisión nacional de territorios y varias mesas seccionales con distintos pueblos como la mesa con el pueblo como la mesa con el pueblo de los pastos como la mesa con el pueblo guayú que no necesitan de ningún proceso de minga para estar funcionando y durante los últimos años hemos venido funcionando de manera permanente en el caso particular de la minga queremos decir que parte de los pueblos y las organizaciones de Colombia no se sumaron a la minga y hubo un diálogo con desde el nivel presidencial con los ministros y ahí llegamos a unos acuerdos sin necesidad de la protesta social sin embargo reconocemos el derecho a la protesta y aquí queremos hacer un reconocimiento al Consejo Regional Indígena del Cauca el Consejo Regional Indígena del Cauca mantuvo la mayor disciplina se vio la disciplina de los comuneros en el acatamiento a sus líderes se vio la voluntad de los líderes de no llegar a las vías de hecho y pudimos tener una negociación sin mayores altercados especialmente en lo que al Consejo Regional Indígena del Cauca se refiere yo quiero hacer este reconocimiento manifiesto al manejo que se le dio a la minga por parte del Consejo Regional Indígena del Cauca en cuanto a la participación en el proceso de paz el gobierno colombiano tiene la necesidad de que haya una reserva en las negociaciones y que haya una autonomía para la negociación gobierno FARC ¿por qué? porque nosotros tenemos unos antecedentes que son claros se vivió ya un proceso de paz se vivieron zonas de despeje se vivieron zonas de desmilitarización se vivió la participación de distintos sectores de la comunidad y este fue un proceso fracasado por lo tanto la estrategia que estamos jugando de paz en este momento es una estrategia que queremos que llegue a feliz término y por eso se tienen unas medidas de restricción y se adelanta el proceso por fuera del país sin espacios de despeje sin embargo entendemos perfectamente la posición de los pueblos indígenas ¿por qué? los pueblos indígenas tienen el derecho a representarse ellos a que por ejemplo las FARC no empiecen a hablar de temas indígenas cuando ellos tienen toda la capacidad de defender sus derechos y de sentar sus posiciones igualmente entendemos que muchas de las solicitudes por ejemplo las zonas de reservas campesinas tienen en algunos casos traslapes y tienen cruces con lo que son los territorios indígenas en sus resguardos y en sus territorios ancestrales por lo tanto entendemos que también hay temas que se están determinando donde los pueblos indígenas tienen que pronunciarse y tienen que asumir su vocería de acuerdo a su capacidad de conocimiento es así como pactamos que habría una reunión ahora una vez terminen las conversaciones en La Habana de este ciclo que se viene para sentarse con el alto comisionado y con la consejera y con el doctor Sergio Jaramillo alto comisionado y el jefe negociador con el fin de poder entrar a mirar cómo va a ser la participación de esas temáticas igualmente estamos en los foros de la paz nosotros rechazamos todo el sufrimiento que han tenido los pueblos indígenas y queremos hacer un reconocimiento público a la justa lucha de los pueblos indígenas a la justa demanda de sus derechos al reconocimiento de que son independientes del conflicto armado de que son organizaciones que tienen una bitácora y un norte propio y que los pueblos indígenas no tienen ningún tipo de vinculación como organizaciones y como pueblos con ninguno de los actores armados y legales de este país ese reconocimiento lo queremos hacer claro el respeto que tenemos por sus líderes y me gustaría tocar el tema de los territorios pero no sé cómo estaré de tiempo creo que ya quedó corto pero estamos trabajando en la consolidación del territorio como entidad territorial indígena con la implicación además de todos los sistemas autónomos y el montaje de los mismos para que ellos puedan tener una autonomía en el territorio nacional desde esa figura que les permite ser autoridades específicamente ya con ejercicio de recursos y competencias señor presidente señoras comisionadas señores peticionarios señora peticionaria cordial saludo quiero presentar uno de los temas que los pueblos indígenas han señalado como parte de la afectación que ellos han tenido como es el tema de las minas antipersonal y su uso por parte de los grupos armados ilegales colombia cuenta con una política de acción integral contra minas antipersonal orientada a responder a la problemática generada por la presencia o sospecha de minas antipersonal municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados utilizados por los grupos armados ilegales en el marco del conflicto armado interno esta política se sustenta en tres pilares prevención educación en el riesgo de minas asistencia integral a las víctimas y desminado humanitario entre 1990 y 2013 Colombia registra un total de 10.544 víctimas entre civiles y militares de las cuales 327 corresponden a víctimas indígenas teniendo en cuenta las denuncias de afectación que han realizado los diferentes pueblos indígenas el PAIMA ha priorizado sus esfuerzos en la asistencia integral a víctimas y educación en el riesgo de minas antipersonal para atender al CRIQ en el Cauca y a otros pueblos indígenas del territorio nacional hemos realizado acercamientos con las autoridades indígenas de los pueblos priorizados con el fin de establecer la anuencia y voluntad de la comunidad para apoyar la realización de tareas de desminado en su territorio en reuniones sostenidas con las comunidades ellas han indicado que la presencia de las unidades militares de desminado humanitario los pone en riesgo y la falta de condiciones de seguridad dificulta la presencia de organizaciones civiles expertas en la materia sin embargo se vienen atendiendo emergencias por presencia de estos artefactos en sus comunidades a través de los equipos EXTE que son los grupos especializados en tareas antiexplosivos de la fuerza pública colombiana para su detección y destrucción el gobierno nacional por lo tanto señor comisionado señoras comisionadas reitera ese pleno compromiso del gobierno nacional con las comunidades indígenas para continuar atendiendo y fortalecer así las acciones encaminadas a garantizar el goce efectivo de sus derechos dando soluciones concretas en el marco de la acción integral contra minas antipersonal muchas gracias presidente estimados peticionarios y peticionarias el trabajo armónico y de diálogo continuo que hemos establecido con el consejo regional indígena del cauca ha logrado impactar de manera significativa la manera en la que la unp unidad nacional de protección atiende las solicitudes de protección de las comunidades indígenas a nivel nacional esta interlocución se ha reflejado positivamente no solamente a favor de los indígenas de la zona donde ellos desarrollan sus labores sino también a través de la adopción de buenas prácticas en otras comunidades indígenas en distintas zonas del territorio nacional quiero dejar muy en claro que las medidas cautelares en favor de los 32 líderes del CRIC y los cuatro resguardos están plenamente acatadas e implementadas como lo explicaré a continuación de hecho la más reciente reunión en julio en Popayán se dio para concertar los términos de la renovación del convenio entre la unp y el CRIC a través del cual se fortaleció la guardia indígena y los viáticos para la guardia que fue la solicitud expresa de esa reunión y en esos términos se renovó este convenio con el CRIC es importante mencionar que hemos desarrollado conjuntamente un modelo de protección propio para sus principales líderes a través de la firma de este convenio la unidad nacional de protección garantiza el traslado de recursos para que 32 integrantes de esta organización cuenten con un esquema de protección cuyo servicio no se presta a través de escoltas con armas de fuego como lo hemos concebido desde un punto de vista occidental tradicional sino por el contrario a través de guardias indígenas formados al interior de la comunidad quienes garantizando sus usos y costumbres mantienen la seguridad de estos líderes en otra experiencia en un ejercicio de concertación con el CRIC logramos identificar como medidas de protección especial para los cuatro resguardos indígenas del Cauca que la unidad nacional de protección podía fortalecer su guardia indígena a través de la entrega de dotaciones que atendieron las necesidades propias de este mecanismo autóctono estas dotaciones fueron concertadas con el CRIC y fue así como a finales del año pasado entregamos 400 de estas dotaciones para igual número de guardias en los resguardos de Jambaló Tacueyo San Francisco y Toribío consistente cada una entre otros elementos en botas de caucho hamacas chalecos de identificación marcados con las insignias de la guardia indígena linterna y muy importante el bastón de mando como símbolo de autoridad de cada guardia esta experiencia exitosa de fortalecimiento de mecanismos de protección la hemos seguido desarrollando y la hemos implementado con más de 16 guardias indígenas distintas en todo el país beneficiando a más de 35 resguardos indígenas a nivel nacional cuenten señores y señoras comisionadas y comisionados con el compromiso de la unidad nacional de protección para seguir fortaleciendo los mecanismos de protección de las guardias indígenas así como nuestra disposición permanente para seguir explorando y mejorando las herramientas que contribuyan a la defensa de la vida y su integridad finalmente en unos pocos segundos para terminar quisiera dejar de presente nuestro interés en conversar con los peticionarios para resolver las inquietudes que aquí se plantearon algunas de las cuales ya conocemos y hemos trabajado conjuntamente para tratar de solucionar problemas de índole administrativo en los pagos que lamentablemente nos vemos obligados a exigir una serie de elementos formales de ley para efectuar estos pagos y finalmente el comentario que con franqueza debo decir no comprendía cabalidad sobre el dilema o la dicotomía entre el ámbito rural y urbano hemos entendido siempre por supuesto que las medidas de protección que prestamos a través de la guardia indígena son para aplicación en un ámbito rural entonces quisiéramos tener mayor claridad los peticionarios para ver cómo podemos mejorar y solucionar estos problemas señor presidente muchas gracias y señores peticionarios señora peticionaria dos comentarios para terminar por un lado la procuraduría general de la nación hace también un seguimiento riguroso tanto la sentencia T025 de la corte constitucional como de sus autos anexos ha propuesto también hecho recomendaciones al estado etcétera y pues este ha sido un seguimiento fundamental muy importante para todos también reiterar de parte del ministerio de relaciones exteriores y de todas las entidades del estado la apertura de espacios para revisar y ajustar las medidas cautelares digamos ajustarlas también por supuesto de acuerdo a las necesidades de los beneficiarios por supuesto pues dentro de los marcos legales constitucionales con los que contamos muchas gracias gracias a la delegación del estado por su presentación ciertamente la comisión interamericana de derechos humanos ha saludado el diálogo de paz impulsado por el gobierno de colombia con las farc y también ha expresado la comisión interamericana de que solo habría posibilidades de una paz viable y duradera en la medida que se ajuste a quien que involucre justicia verdad y reparación la comisión interamericana ha acompañado y seguirá acompañando a Colombia en este proceso considerando que la paz efectivamente es un valor fundamental y condición también toral para la plena vigencia de los derechos humanos es también así la comisión interamericana ha advertido y alertado sobre este efecto desproporcionado que ha tenido en los pueblos y las comunidades indígenas el conflicto armado de más de 50 años que ha enfrentado Colombia y que precisamente aspira que en este proceso precisamente se pueda como resultado el mismo reivindicar y atender precisamente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas ciertamente también tendría yo una pregunta a lo mejor está implícita en cuanto a que se mencionaba que la más reciente ocasión en cuanto a la unidad de protección que pudieron tener algún diálogo fue en julio no entendería es de este año verdad porque como se inició en julio de 2012 solo quería precisamente que quedara puntualizado entendería que el mismo ha continuado y en este sentido también lo que se ha mencionado efectivamente de preocupación de que tienen un perfil más para de carácter urbano las medidas cautelares si bien hemos escuchado y nos han aportado información en el sentido de que si se estaría atendiendo a un carácter diferenciado precisamente para atender a pueblos y comunidades indígenas las medidas también de protección colectiva verdad que no solo las que sean previsto para de carácter individualizado y que se han mencionado si quisiera la la información y la perspectiva que también tienen las y los beneficiarios de las medidas cautelares en el entendido de que puede ser ahora o con posterioridad que aporten información y también en su caso resultado de la continuación del diálogo y lo que puedan ustedes concertar precisamente entre beneficiarios y la unidad nacional de protección pero mantener informada a la comisión interamericana consultaría si acaso también en la unidad nacional de protección se cuenta con con expertos expertas en materia indígena con el objeto de que si para contar con el análisis de riesgo precisamente que con este carácter diferenciado que de las de indígenas y que también para la determinación de las medidas más idóneas de protección y hay un aspecto que también sabemos que ha estado presente con motivo de la aplicación de la ley ejecución de la ley de víctimas y restitución de tierras y es el que en el caso de pueblos y comunidades indígenas desplazados de sus tierras por la violencia derivada del conflicto también entendería que requisitos se requerirían para recuperar sus tierras que aporten esta información a la comisión y de qué manera el estado estaría protegiendo que efectivamente puedan recuperarlas y no ser víctimas nuevamente de alguna violencia verdad le consultaría a mis colegas si desean la comisionada Rosemary Antón Good morning everyone I just wanted to say up front that there's no question that in response to what was said by the state that there's no question that the Inter-American Commission does respect the right of the sovereign state of Colombia to put into effect a peace plan and strengthen an institute democracy there's no question we do respect that and of course the content and quality of the democracy and democratic process especially where it infringes on human rights or it involves human rights universally accepted is still our concern i made quite a few points earlier on the other two hearings in Colombia many of which are still relevant because it's of course what we're hearing in terms of indigenous peoples is part of the larger problem of issues of security and the very peace process in Colombia so I won't repeat those but just to say that they are still relevant and I think it is important that there's very little contest the issues that have been presented here today and the facts they are not really contested by the state and I was happy to hear the acknowledgement of the problems that were raised many of the problems that were raised by indigenous peoples who are yes we all agree have been disproportionately impacted by the violence in Colombia and the problems to correct that for me I think what's important now at this stage is really to hear about the concrete measures not so much policies and plans which we've heard a lot about and we've commented a lot about in terms of Colombia but the key word for me is effectiveness what are the concrete measures to correct some of what seems to be yes good plans good laws even policies but what about enforcement of those so that is where I think the commission needs more detailed information probably not possible at this hearing but in writing and I was particularly disturbed not new again but to hear the petitioner saying that there's been increase in some of the issues and the problems in particular the gender dimensions of issues connected with indigenous peoples which are very serious and I think we have to move beyond dialogue and even policy at this point because these are well documented issues and also I was very disturbed to hear again about torture and that these things have increased and the whole question of freedom of expression in terms of the communication channels for indigenous peoples these are things we need to get and in a sense in particular the last two in part well I guess all three really I believe that more progress could be made in terms of trying to correct even in the difficult situation that Colombia faces so I'm particularly concerned of course because of our economic social and cultural unit to hear about persistent problems with the right to land so basically as I said my key concern is that we can in the commission can continue to effectively monitor these issues and hear about really concrete measures of enforcement in Colombia thank you Gracias comisionada la vice presidenta Rosa Maria Ortiz como comisión escucho con mucha atención el hecho de que el plan de salvaguarda del exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas según los peticionarios no ha sido cumplido en ninguno de los puntos y eso es preocupante todo lo mencionado en relación a la afectación de la militarización en cuanto a las mujeres a la a como a los efectos de las bases militares en las altas montañas y también en cuanto al reclutamiento de jóvenes por parte de los militares me gustaría saber si ese enfoque diferenciado está contenido en las reglas para el reclutamiento y que como toman en cuenta esta preocupación de los pueblos indígenas por el reclutamiento de sus jóvenes por parte de los militares también me preocupa los canales que existen para las denuncias se habló de 600 denuncias de este maltrato de las fuerzas militares que son las que deberían garantizar la seguridad a los pueblos indígenas pero justamente son quienes están siendo denunciados por los peticionarios como los abusadores de los derechos de los pueblos indígenas y finalmente la preocupación de que la minería tanto legal como ilegal ustedes mencionaron la minería ilegal pero la minería legal también amenaza y muchas veces amenazas y asesinatos de líderes de pueblos indígenas vienen como la conexión de las minerías legales con los paramilitares gracias por la información proporcionada tenemos escaso tiempo pero en relación a los comunicadores me preocupa lo que están mencionando y esperamos recibir más información sobre esto y los otros puntos muchas gracias gracias comisionada ciertamente el tiempo previsto para esta audiencia ha concluido sin embargo les pido comprensión para un comentario final de tres minutos tenemos tiene la comisión interamericana tenemos otro otra reunión de una reunión de trabajo inmediata y les pido su comprensión en cuanto a que no se exceda de ese tiempo en el entendido de que será bienvenida cualquier toda información adicional y complementaria que se desee proporcionar tres minutos por favor bueno queremos enfatizar primero decir de que la información correspondiente la ampliaremos en la medida que podamos segundo hacer una claridad doctor pedro el tema territorial cuando se habla que los pueblos indígenas tienen el 30% hay que partir que en ese 30% de los pueblos indígenas tenemos los sitios sagrados tenemos territorios no servibles los páramos donde están las montañas que producen pues todo el equilibrio a la vivencia en la sociedad entonces con ese argumento es que hoy en el Cauca hay una campaña es prestigio de los nuevos candidatos a estas elecciones diciendo de que los pueblos indígenas hay que demandarlos porque les han entregado el país esos son comentarios gravísimos tenemos la información también en el informe con personas y nombres eso es muy grave porque aumentan los conflictos interécnicos y ponen en alto riesgo de los grupos al margen de la ley que no se sabe quién los patrocinan y quién es para asesinar y desaparecer y a callar lo segundo si quiero dejar presente y quiero pedirle muy respetuosamente al estado doctor doctor lo que usted comentó que se reúne con unos indígenas en un lado y deslegitima lo que hacen los otros es gravísimo ¿por qué? porque es un derecho fundamental que tenemos y eso es lo que se ha hecho con la construcción y el tema de la OPIC en Colombia usted lo sabe que ese es un problema gravísimo y que ha estado bajo el tema de la orientación de algunas personas del gobierno no estoy diciendo todas se ha pedido entre los acuerdos que se erogue la resolución porque hay una inconsistencia y ustedes lo han de saber la corte interamericana entonces yo quiero dejar muy claro eso o sea son estrategias que hay que revisarlas desde el gobierno y el derecho a la protesta sigue gobierno si en seis meses no cumplen lo que acordaron la movilización se activa eso quiero dejar presente aquí gracias por su participación a ver un minuto por favor le queda un minuto frente al tema de de las medidas cautelares pues creo que la misma corte ha dado la recomendación es que implementemos estas medidas nosotros hemos pasado ya una solicitud donde no ha habido una respuesta se construyó con todos los beneficiarios con las comunidades se pasó esta solicitud esta propuesta a la unidad nacional pero no hemos tenido respuesta por lo tanto ya hablaremos internamente para mirar la implementación de estas medidas y que realmente se garantice la seguridad de los beneficiarios gracias hemos tomado nota lo relativo a las amenazas a comunicadores indígenas y le daremos seguimiento gracias por su comprensión tiene la palabra la delegación muchas gracias señor presidente lo primero es hacer una claridad de con quien se conversó en el gobierno en el país hay varias organizaciones nacionales el presidente de la república abrió espacios de conversación y se reunió con la organización de los pueblos indígenas amazónicas de Colombia con la confederación indígena Tairona con autoridades indígenas de Colombia que no participaron en la minga y que fueron a conversar sin necesidad de la protesta social igualmente hacemos un llamado a que la protesta social es bienvenida en Colombia siempre y cuando esté dentro de los cauces pacíficos como lo hizo el Consejo Regional Indígena de Cauca entonces no sé si no se dio a entender bien pero pues lo que hubo fue unas conversaciones en cuanto a proyectos concretos tenemos proyectos sistema general de participaciones para los pueblos indígenas los sistemas propios en educación y en salud que se vienen avanzando todo el tema territorial con las particularidades propias de los territorios indígenas como inembargabilidad y inagilidad y una serie de políticas diferenciadas consultas de los proyectos de ley consultas de las leyes consultas del Plan Nacional de Desarrollo o sea hay una política que se traduce en cosas concretas y tangibles en el gobierno colombiano para los pueblos indígenas gracias presidente unos breves comentarios sobre algunas cosas que aquí se han mencionado lo primero nosotros en el en el Ministerio de Defensa y en particular en las fuerzas militares hemos generado una política y un relacionamiento muy estrecho con las comunidades y los pueblos indígenas del país se han establecido 187 oficiales de enlace en todo el territorio colombiano para tener ese relacionamiento permanente y obviamente con los comandantes de nuestras unidades tácticas desplegadas en todo el territorio colombiano eso es una pequeña muestra para no rendirme en el tiempo que aquí no solamente hay una voluntad sino un compromiso con cosas concretas en ese relacionamiento segundo la militarización del territorio nosotros no militarizamos el territorio nacional el artículo 317 de la constitución política de nuestro país establece la presencia en todo el territorio nacional por parte de la fuerza pública como una obligación y una obligación para qué una obligación para contrarrestar cualquier amenaza sobre la seguridad de los colombianos que pasa en el departamento del cauca el frente sexto de la organización narcoterrorista FARC está allá y nosotros tenemos la obligación de combatir el terrorismo en nuestro país allá hemos hecho una presencia que se ha incrementado y que está de manera permanente hasta tanto se resuelva este problema de seguridad en esa zona del país y eso a lo que ha conducido es que se han reducido los indicadores de presencia de este grupo terrorista en el territorio así como ciertos indicadores también en materia de criminalidad por supuesto que nos duele cuando se mueren los soldados los policías también nos duele mucho cuando se mueren pobladores de esas zonas indígenas en particular pero la presencia constitucional de la fuerza pública en el territorio le apunta es simplemente a generar mejores condiciones de seguridad tercero por norma por norma constitucional nosotros no reclutamos menores para el ejército colombiano sé que no lo dijeron ustedes de esa manera la guerrilla recluta menores de manera forzosa y en el caso de los indígenas la ley 48 genera la exención de la prestación del servicio militar para los pobladores indígenas y a través del ministerio de defensa y la dirección de reclutamiento del ejército en particular se expiden las libretas militares para los pobladores indígenas si hay algún caso específico con el mayor gusto con el mayor gusto porque eso sería inaceptable pero las leyes en Colombia en ese sentido son bastante claras y finalmente toda la voluntad y todo el compromiso para mantener ese diálogo con ustedes en el departamento del Cauca como con todas las comunidades indígenas en el país gracias gracias presidente Iris Marín de la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas quisiera mencionar algunos puntos muy rápidamente en primer lugar se mencionaron aquí se mencionó acá la desatención de algunas emergencias humanitarias y desplazamientos masivos no tengo reporte de esa desatención sin embargo estamos en toda disposición de hablar con los peticionarios de la audiencia para definir mecanismos para que esto no ocurra de aquí en el futuro es nuestra obligación atender oportunamente y de inmediato las emergencias y desplazamientos masivos en segundo lugar quisiera informar brevemente respecto de algunos avances de la ley de víctimas en materia de reparación colectiva de comunidades étnicas en particular tenemos en este momento más de 10 sujetos colectivos étnicos registrados en el registro único de víctimas como víctimas del conflicto armado a nivel colectivo en particular quisiera mencionar el caso de la comunidad quitequiwe en Timbío Cauca quienes fueron víctimas de la masacre del Naya y se encuentran en proceso de reparación colectiva la comunidad de Portete que fueron víctimas de la masacre de Bahía Portete estamos avanzando en su proceso de retorno y reparación colectiva es una masacre además que tiene un componente importante y muy grave de violencia de género porque hubo violencia sexual contra mujeres indígenas una de sus representantes Deborah Barros fue representante nacional de la mesa de participación de víctimas de comunidades indígenas y participó en reuniones de concertación sobre la ley de víctimas con el presidente de la república y por último también quisiera mencionar ya que la comisionada hacía preguntas respecto de hechos específicos y efectivos de protección sobre el retorno de las comunidades en Veracatío en Verachamí y en Veradóvida que después de 10 años de estar desplazados en las ciudades de Bogotá y Medellín han regresado a sus territorios en Rizaralda y en el Chocó y estamos avanzando en un proceso de reparación colectiva quisiera también mencionar que los procesos de restitución territorial están amparados por la ley de víctimas y restitución de tierras y estos casos deben pasar por la mesa nacional de concertación para su priorización y en este momento el gobierno nacional se encuentra en la concertación de esos casos que van a ser priorizados con las comunidades étnicas Presidente solo para decirle tenemos muchas acciones como ustedes las han visto y básicamente hay más que marcos en Colombia hay bastante más que marcos legales hay acciones para no dejar en el aire Presidente las preguntas puntuales que nos hicieron tenemos dos expertos en enfoque diferencial entrenados en el tema de protección indígena pero obviamente estamos dispuestos a fortalecer este tema frente a la protección de indígenas víctimas es muy importante destacar que a los indígenas no se les aplica directamente la ley 1448 la ley de víctimas sino un decreto con rango de ley que es el decreto 4633 de 2011 que fue concertado con las comunidades indígenas y con base en este decreto aplicamos las medidas de protección indígenas bajo el principio de la concertación y el enfoque del fortalecimiento de las medidas propias de protección que fue lo que expliqué anteriormente frente a la protección a comunicadores indígenas abro las puertas también para atender estos casos ya no solamente en virtud de su condición de líderes indígenas sino como comunicadores que son objeto de protección de parte nuestra y que nos alleguen los casos y finalmente aclarar pero lo podemos hablar luego con los peticionarios que de parte de la unidad nacional de protección no conocemos de ninguna solicitud pendiente del CRIC que no haya tenido respuesta entonces más adelante lo hablaremos para aclarar este punto señor presidente haremos llegar más a llegar más información por escrito a la honorable comisión muchísimas gracias reiteramos nuestro agradecimiento tanto a la digna representación de las organizaciones peticionarias como a la digna delegación del ilustre estado de Colombia por la información aportada en esta audiencia y será bienvenida la complementaria que también se sirva en proporcionar gracias gracias Gracias.